El fondo del meollo, el fondo del meollo, el fondo del meollo, no va a hacer cambio. La presidenta escondiéndose, yo lo personal, me he equivocado. Lo que inició podrido termina de esa misma forma. Se ha vuelto a manchar el fútbol, no estás disfrutando de la eliminación de España. Bueno, una jornada bastante aburridona, donde un partido suspendió, porque otra vez un árbitro ineficiente, incapaz de tener la autoridad para poder suspender un partido antes de que se jugara y hasta que no se lesione Irán Mier, no se atreve a hacer absolutamente nada. Ya le costó a Jerry Flores, por el mismo tipejo, casi un año, no ir a una Copa del Mundo, de estar lesionado. Pero bueno, así es el señor Miguel Ayala, una jornada de muchos empates con la América mediocre, aburrida, lo que tú quieras. Pero, ¿cómo estás? Muy bien, gusto en saludarte. Igualmente, arréglate el saco, porque estás todo chueco. En tu fondo, en el fondo del meollo, ahí está ya. Me gusta estar en el fondo del meollo. Me gusta estar en el fondo del meollo, lo disfruto. Mira, el diario Mural, diario dependiente de reforma en Guadalajara, publicó el sábado una serie de políticas que trató de instaurar o ha instaurado Albert Benayges, el nuevo director de Fuerzas Básicas del Guadalajara, llevado por Rafael Puente del Río, para enaltecer, según esto, con lo que es la historia del Barcelona, bla, 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 bla. Sacarle dinero a Jorge Vergara nada más. Una serie de medidas que han puesto y han crispado a los padres de familia. Sí, los padres están muy molestos, ¿no? Hubo una reunión en la semana y lo decíamos que era raro que el director operativo atendiera a 100 padres de las fuerzas básicas cuando fueron con este reclamo un reclamo que arranca porque el señor Benayges diciendo que eso es la costumbre porque en Europa como hace mucho frío en Barcelona yo nunca he visto que haya mucho frío pero bueno los niños se tienen que bañar en las regaderas comunes del club antes de irse a sus casas pero lo que no cuenta el señor Benayges y si nos han contado a los otros es que él pasaba por las regaderas él pasaba por las regaderas para certificar que si se estuvieran bañando los niños o no sé para que otra cosa pero bueno al final de cuentas esa medida les causó mucho pero mucho impacto si porque son entre niños o chavos adolescentes de 10 y 14 años que todavía están en un proceso más que competitivo formativo y tu llevas a tu hijo para que juegue y de ahí se va a tu casa a hacer la escuela si causó mucha polémica hubo reclamo de padres de esta situación hablaron con Albert Benayges incluso el rumor entre lunes y martes fue que Benayges lo habían despedido si y otra porque más sucedió esto porque dijeron algunos padres de familia que también estaban sugiriendo que se cortara el vello público los niños porque así no estorbaban para algunos ejercicios bueno esto ya me suena raro o sea si tú te sueñas si tú te depilas del vello público o no es tu primer problema y es tu vida eso ya es un rollo y otra de las situaciones es que le hacen la prueba esto de los testículos que le agarra los testículos para saber hasta dónde van a crecer ¿cómo se llama esta prueba? ¿tú sabes? no sé cómo se llama eres un tarado no sé cómo se llama pero sí sé que existe a ti no te lo hicieron porque te quedas chaparrito pero también pero también no sé si el señor Benayges este rumor que es muy fuerte si tenga la preparación académica para hacerlo perdón es que estaba viendo el artículo del diario Mural nosotros ya teníamos información no habíamos podido confirmar habíamos hablado con algunos padres de familia si ha pasado situaciones de estas extrañas que yo creo que tendrán que que los padres que lo están viendo a través de YouTube muchos de los familiares de estos niños de las teléfonas básicas atreverse a hablar atreverse a hablar no les dé miedo que si por el temor a que su hijo sea despedido de las fuerzas básicas del Guadalajara no decir este tipo de cosas si hay actos que son incorrectos para un menor para un chavito se tienen que denunciar y se tienen que decir y si el señor Benayges por más que haya hecho a Messi por más que haya hecho Iniesta por más que haya lo hecho lo que sea por más que haya adoptado niños de África por más que sea tan buena persona tiene que irse a donde pertenece a la mierda si porque aquí y no solo en cualquier club hay este tipo de situaciones que lo denuncian los mismos padres esperemos que no haya pero aquí como se dice comúnmente el rumor te está llevando a ciertas situaciones incorrectas indebidas porque hay reclamos de padres claros reclamos de padres a la gente de Chivas los testimonios son muy importantes así que la gente que guste con todo gusto aquí estaremos también recibiendo cada uno de sus comentarios guardando el anonimato no tenemos ningún problema si sabemos de algunos que si le han comentado sus hijos o sus padres acerca de estas medidas que se han ido parando se han ido parando porque la cultura mexicana obviamente no las permite porque obviamente la sociedad mexicana no va a permitir este tipo de situación hace bien Chivas en decir a ver más allá de que si son técnicas europeas lo que tú quieras y que a otros no les puede gustar es no se va a hacer aquí en Chivas y si lo despiden pues a mí me vale dos o tres reverendos pepinos lo que sí es que hay que aclarar las cosas si algún día llegaran a despedir a Benayges por esto que salga Jorge Vergara y diga porque pareciera la corriente Vergara con Rafael Puente y la corriente Angélica Fuentes con Palencia y eso es lo que realmente está debilitando un equipo que no perdió porque no jugó y qué triste que Chivas de escándalo en escándalo ¿no? Sí, sí, sí Esa es la Volpe ¿Quién es el que nos está diciendo esas cosas? Es el Compirri Ah, ya llegó el Compirri vamos a entrevistar al Compirra a ver Que le abra la puerta al Compirri vean nada más ¿Le puedes abrir por fa? Oye ya vamos a tener Fuente en Gallos Blancos ahorita lo voy a sorprender Fuente directa en Gallos Blancos Ah, ya, ya, ya Ya, ya vamos a tener Bien es acaudelado el maestro ¿Tiene trae escuelta? No, sí trae escuelta Vamos a ver vamos a las declaraciones banqueteras ¿Qué pasó Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien Oye que ya tienes Fuente en Querétaro el director de Fuerzas Básicas de Querétaro es tu amigo Sí, sí, sí Hoy platicaba mira por qué esto siempre le echa por a sus amigos ¿Tú defiendes a Ronaldinho? Sí Sí, sí, sí ¿Vas a ir a beber con él? Sí, todos los jueves Sí, todos los jueves Por eso pedí que cambiaran Que Javier Mier fue el contacto ¿De quién? ¿De Ronaldinho? No sé mucho, ¿eh? ¿Quién es el borracho de atrás? Ah, es Alcalá Es Alcalá ¿Tú es todo bien mi muñequito? Bueno, esa es la declaración Ven a Querétaro ¿Puede ser el próximo director de Fuerzas Básicas de Querétaro? Ojalá, ojalá Va bien Bueno, ahora vamos a ver aquí viene el árbitro Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? Hola, este de León Miguel Ángel Luis Castillo Es muy primaveral y aquí se está cayendo el cielo No, en Guarrabaca está peor En Guarrabaca No, hombre ¿Qué opinas de lo de Benayges que hace que los niños se corten el vello público para estar en las fuerzas básicas? No, no ¿Estás de acuerdo que el señor Benayges los lleve los haga No, pero esto es serio No, pero es una barbarie Es que hay reclamos de los padres de familia de Fuerzas Básicas de Chivas que el señor Benayges quiso obligar a los chavos a bañarse en las áreas comunes del club en las regaderas cuando en Fuerzas Básicas tú vas, juegas y te vas a tu casa Ah, bueno, lamentable yo creo que tendrá sus pensamientos y sus formas de dirigir pero creo que en la idiosincresia nuestra para nada ¿Tú te cortaste el vello público cuando estabas en Fuerzas Básicas? No, nunca Ok, bueno Siendo como si estuviera llegando al CAR así como seleccionado Bueno, pues adelante, adelante las banqueteras Bueno Ya, no, nadie más Nada más Falta Ocampo Ocampo, sí No, es esta fresita Pero bueno Ahí estamos Vamos